Desde el pasado sábado se presentó un derrumbe de consideración en la vía Barichara-Guane. Rocas de gran tamaño cayeron sobre la calzada incomunicando a la población. Afectaciones en el suministro de alimentos, retrasos en el proceso educativo de los estudiantes que viven en Guane y toman sus clases en Barichara, entre otros impactos, ha dejado ese derrumbe. No hay paso desde el sábado en la noche. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en presencia y responsabilidad mía, hicimos un trabajo arduoso el domingo en la mañana hasta las 12 del día. Le conectamos un carro tanque de agua por la parte de arriba, descolgándonos por cuerdas, pero fue imposible tumbar una roca que es la que está peligrosa a caerse. Aquí estamos con los de Invías, con la Policía Nacional, ellos no se comprometen a meterse a abrir paso todavía porque pronto, en el momento que estén trabajando, se les venga esa roca encima y haya una catástrofe aquí con la gente de acá que está pasando. Funcionarios de Invías realizan la remoción de las rocas que quedaron sobre la vía para intentar dar paso. Cinco días lleva este corredor completamente bloqueado por el derrumbe. Esta no es la primera vez que ocurre este impasse en la vía, ya que existen rocas suspendidas con poca cimentación que ante cualquier lluvia caen a la vía. Anoche tuvimos un inconveniente y fuimos, trabajamos ayer desde las dos de la tarde con el cuerpo de bomberos del páramo que muy gentilmente vinieron a apoyarnos. Vino el teniente Héctor Yesid Parra con cinco unidades, hicimos el descenso, le colocamos dos gatos por la parte de atrás donde está esprendida la roca, pero fue imposible. Después trabajamos a chorro por la parte de abajo de aquí en la carretera, pero tampoco logramos hasta las siete de la noche que nos tocó parar ya las labores, por lo que ya estaba muy oscuro y es un peligro trabajar de noche. Los operarios y funcionarios continúan trabajando para lograr desprender la roca de gran tamaño que quedó en la montaña, ya que si se deja en un futuro puede generar una tragedia. Yo le solicito a la comunidad de Guane, de Barichara, a todas las personas de las veredas que por favor nos colaboren, esto es una emergencia, de pronto se cae esa piedra y coge alguna persona, entonces se nos complican las cosas, tanto para el alcalde que he estado todo el tiempo acá pendiente solicitando la colaboración de todos, entonces necesitamos que nos colaboren entre todos, que no sigan pasando, hay un camino que todo el mundo lo conoce, que por favor bajen por ese lado para evitar algún inconveniente, alguna novedad que pueda pasar con alguna persona.